Salve pues por ahí, para toda esa gente hermosa, para toda la gente bonita que se encuentra por ahí con nosotros La línea del teléfono para todos ustedes Y dice más o menos, así dice Mucho lloré por ti, desde tristeza, desde que me dejaste Mucho te lloré, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, querés regresar conmigo, y yo no, no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, y hoy me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Eso, rico Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, querés regresar conmigo, y yo no, no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, y hoy me olvidé de ti Ya te arrepentiste, a cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Mucho lloré por ti, y hoy me lloré de tristeza, desde que me lloré de tristeza Te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, querés regresar conmigo, y yo no, no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Ya me vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Eso Y seguimos bailando, seguimos gozando, señores, señores, amiguitos y caballeros Eso Y con las palmas arriba Con las palmas arriba Hey, 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 hey Y dice más o menos, de más sabrosito, dice Para todos ustedes Eso 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 ¡Rico! ¡Rico! ¡Eso! ¡Rico, rico! ¡Rico! ¡Rico! Eso Y se va a bailar Señoras y señores Y caballeros Algo sabrosito En esta noche Y dice más o menos Así vámonos bailando Dice Música 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 Gracias por ver el video.